Oh, 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 oh tu, 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 tu El río de corozal tu, tu En la leyenda borrada, la corriente arrastra un olor, la corriente está ensangrizada. En la leyenda borrada, la corriente arrastra un olor, la corriente está ensangrizada. En la leyenda borrada, la corriente arrastra un olor, la corriente está ensangrizada. En la leyenda borrada, la corriente arrastra un olor, la corriente está ensangrizada. En la leyenda borrada, la corriente está ensangrizada. En la leyenda borrada, la corriente está ensangrizada. En la leyenda borrada, la corriente arrastra un olor, la corriente está ensangrizada. ¡Gloria! 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 ¡Gloria!